Bienvenidos a Atomic Heart. Seguramente será por aquí, autorización, me cago en todo lo que se menea. Si mejoramos algo, no estaría mal. No tenemos suficiente para mejorar. Conductor de escape, esto si podemos, cuesta 15 y solo tenemos 19, ya ves, no se si es buena idea mejorar ahora. El módulo si que me gustaría instalarlo, el módulo si lo instalo. Esto no podemos, y ya está. Vale. ¿Y esto qué? Esto no se puede mejorar. Ah, sí, coño, no lo veía. Pero esto es muy caro, claro. Fuera. ¿Qué más? Melacha. 32 y 8. Qué caro. Madre mía. No, necesitamos más materiales, ¿eh? Muchos más. Aquí dentro hay otro cofre. ¿Cómo coño se entra? ¿Cómo entramos aquí? Bueno, no lo sé. Aquí tenemos para poner una bola. Mira dónde está. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué coño hay que hacer aquí? Verás. Ah, amigo. Para la clave seguro es subir allá arriba, ¿no? Y ya. ¡Mierda! ¡Oh! Ven. ¡Ay! ¿Cómo se tira esto? ¡Oh! 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 Pero no. Ahora. No. 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 No llegamos ni en broma, claro. Y en broma No No entiendo, la verdad A ver Si primero Saco esta Si después saco la bola de aquí No me da tiempo a ponerla allí Es que es imposible Y aquí no llego ni en broma Que va Esto no es así Esto Espera, que coño es esto Parece que es otra bola Esto que brilla aquí Esto amarillo Cuidado Es otra bola Vale, vale, vale Claro Se necesitan dos bolas Esferas o lo que sea Esto, coño Ahora está claro ¿Quieres ponerte aquí? Por favor ¿Y aquí cómo coño voy? A ver ¿Seré capullo? Ahora sí Coño Claro Ahora sí Mierda Es igual Después lo ponemos ¿Hay algo aquí para pillar? Ya que estamos No veo nada Ah sí, hay un cofre Vale Vale Pues lo pillaremos Vale ¿Hablemos de aquí? Ahora sí Ahora sí Ven aquí Ven aquí No te pases de lista Vale Ahora sí que sí Es que no podía ser Claro Ahora Sacamos esta de aquí Y la ponemos aquí Eh ¿Por dónde coño voy? ¿Por aquí? Amigo 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 Vale, ya estamos Hola ¿Hay alguien? Oigo el cofre ¡Dámelo! Vamos Nos vemos Bueno, pues con esto Otra mazmorra hecha ¿Has visto? Ahí está A ver ahora ¿Qué haremos? ¿Haremos otra mazmorra? O ya Yo creo ya que Continuamos con la misión Porque no sé Si hay alguna cerca ya Por aquí de mazmorra Hacemos un poco de misión Principal Y si de esto Después Si estamos cerca de una mazmorra Pues ya haremos otra mazmorra Eh Iremos alternando Mazmorra Misión principal ¿Os parece bien? A mí sí ¿Qué canción? ¿Qué canción? Musiquita Ah, es verdad Que aquí es donde bajamos Al centro de la tierra Por eso estamos tardando Tanto en subir Madre mía Madre mía Y cómo se han pasado Con esto Pero qué coño Bueno Era hora A ver Mapa Y por qué no me sale Como hecha Y aquí sí Hay aquí no Y aquí sí ¿Qué? Esta es la que nos falta El plata y el de oro Es que yo No sé si voy a volver a esta Que le den Y esta Ah, ahora Vale Ahora sí Completada Vale, pues Por aquí cerca No veo Ninguna Solo que esta Pero antes de llegar a esta Ya tenemos la misión Vamos para allá A ver qué tal ¿Tenemos coche? No, callate A ver Vale Nos vemos con el Ferrari Apartaos Que estoy muy loco No voy a darle más Que si no Voy a romper el coche No tengo ganas Hola, ataques ¿Por dónde coño es esto? Vale Sí, vamos bien ¿No? Vamos bien Es por aquí arriba A ver Vale Aquí tenemos La 8 Y esta es La 10 Y la misión La tenemos ¿En dónde? A 400 Metros O sea que Primero Primero haremos la Madmorra pues ¿Qué hacen estos? ¡Apartéis! ¡Lo siento! ¡Estoy muy loco! ¡Ya lo he dicho! ¡Jejeje! A ver Vagamos ya ¿Tú qué haces? Hostias No te vayas ¿No? Oye Charles ¿Qué se estudia En el centro de Sender? Ondas de radio Camarada mayor No tiene equipo Que ayudará A Petrov A desecharte Así que Ten cuidado Más nos vale Ir en silencio Entonces ¿En silencio? No se me da muy bien En silencio Vale Esto lo tenemos Aquí ¿Eh? Hay unos cuantos Uno menos No sé quién coño Me está disparando ¿Quieres parar ya tú? Coño ¿Qué haces? A ver A ver Si no nos ve Vale Me ha visto Me ha visto Cuidado ¿Qué te ha pasado? ¿Eh? Huele más El hacha ahora ¿Eh? ¿Qué creías? Nos dejamos algo ¿Qué es esto? ¿Cofre? ¿Qué es? Ah, está aquí Un cofre Dame cositas Que necesitamos Materiales Hubiésemos Podido Ir con el coche Pero bueno ¿Qué tenemos aquí? Vale Aquí tenemos Una cámara Ahí Hay algo Grande ¿Qué? Guardamos aquí Aquí dentro ¿Qué hay? Ahí ¿Te proteges? ¿Te proteges? Vale Hombre Con esto ¿Dónde está? ¿Qué es? Mierda de escudo Este ya Tomar por culo A ver Dame cositas ¿Por qué hay que se quedan bugs Tío Ya está, ¿no? Sí Aquí hay Aquí hay un montón Vamos bien Ya lo creo Que vamos bien La cámara Se le den a la cámara Oye, ¿y si subimos a ver cómo está el asunto? Me he quitado un montón de vida Aquí no vais a poder No vais a poder hacer nada Cabrones Vale Aquí tenemos Esto ¿Qué coño es? ¡La madre que os parió ya! No tenemos vida Esto es un problema ¿Qué coño he activado? Ni idea ¿Hay algo más para abrir? Y aquí ¿Qué tenemos? Nada Y aquí Nada tampoco ¿Hay alguna cámara más? No 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 tenemos acceso a más cámaras Desde aquí Vale Pues ya está Iremos allí A ver qué es esto Así que tenemos vida Tenemos seis de los grandes Vale Vamos a poner Este A ver ¿Qué pasa amigos? ¿Qué pasa amigos? ¿Bien? Verdad No quería hacer esto Hay un montón ¿Eh? Lo que hemos activado Es esto de allí Me gustaría verlo ¿Qué hacemos? Si vamos por aquí Campo otra vez Y a este Nos lo cargamos A este Este no se ha visto Vale A ver ¿Qué coño es esto? Vale Esto ha abierto algo ¿El qué? No lo sé Cierda Otro ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Dime las cosas Igual está aquí Dentro de la mazmorra ¿Eh? Cuidado Aquí tenemos Otro acceso A las cámaras Podríamos Comprobar Este Es de los grandes Porpresa Sí, claro ¿Y qué más? ¿Y qué más? Amigo mío Esto Vale Esto es lo que tenemos Que abrir Pero esto es para Hacer bajar la mierda Esta Vale ¿Empezamos? ¿Dónde está? Vale Oye Oye Por suerte No están Viniendo Las mierdas Estas A repararlos Qué bien ¿No? Vale Pues Subiremos Aquí arriba Si podemos Aquí hay una cámara Hola La madre La madre Que te parió ¿Cómo se entra aquí? ¿Por aquí? ¿Ah, sí? ¿Estás harto? Pues espera Que aún no he terminado Espérate Que aún no he terminado Contigo Este no nos ha visto Ahora sí No No nos ha visto Sí 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 Claro ¿Y qué más? Oh Oh Tenemos un montón De cosas ¿Eh? Dadmelo todo Ahora tendremos materiales Para poder Suelta esto Coño Vale Pues en teoría Oh Hay más por aquí Este no habla Esto está en la otra habitación Aquí no hay nada Vale Pues por aquí No se puede pasar ¿No? No Por aquí no se puede Por aquí ¿No te atraparé? Esto ya lo veremos Cuidado con este Que este ataca ya Dame 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 Vale Necesitamos una máquina Ahora De una Nora Para instalar Cositas Vale Yo creo Que ya Aquí Más cosas Bien Y aquí también Vale Limpio Y aquí Es una puerta Para salir Fuera Ok 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 Y aquí ¿Qué tenemos? Aquí no se puede No tenemos Tenemos una Nora ¿Dónde está La Nora? Piero Nora Un poco Arriesgado Hay un montón Aquí fuera Mira ¿Quién tenemos? ¿Aquí no te creías Capaz de ayudarme Pero No 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 Creo Creo que La he liado ¿Eh? No No tenía que romper Las cámaras Por si tenemos Que abrir La mazmorra No sé Da igual Vale Están reparando Vamos a avanzar A la misión Y si de esto Después Que igual Está aquí Aquí dentro La mazmorra Ya No lo creo Pero bueno ¿Y aquí ¿Qué pasa? Ah La galletita Falta la galletita No tenemos La galletita Hay que encontrar La galletita ¿No? ¿Dónde está La galletita? Vale Las cámaras Vuelven a funcionar Perfecto Tenemos que ir Arriba Vamos 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 Bien 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 No te gires No te gires No te gires No te gires Vale Tenemos la galletita Y ya que estamos aquí A ver ¿Qué hay aquí? Ah Mira Aquí hay otro Vale Estos son como Generadores O algo así ¿No? También lo activamos Esto hará que Esto seguro hará Que se abra La puerta De la mazmorra No sé Deduzco yo Aquí está esto Queda abierto Y esto es para Hacer bajar El globo Este ¿Qué más Tenemos? No Este no Aquí tenemos Esta de aquí Que no hay Nada más Y esta No Esta es la misma Coño Pues ya está ¿No? Ya está Que no veo Nada para abrir Vale Pues ya está La entrada Está aquí ¿No? ¡No vamos! Vale A ver ¿Qué pasa? Mira Mira que tenemos Aquí Hola Sorpresa Vale Cabrones Lo has matado Ya basta Víctor No más muertes Solo lo he Noqueado Está inconsciente ¿Vale? Y que Da igual Ser o no ser Esa es la cuestión Si es mejor Para el alma Soportar los golpes Y dardos De la ultrajante Fortuna O rebelarse Contra un mar De adversidades Y en dura pugna Darles fin No Está mal Está todo mal No estoy de acuerdo Perdona Larisa Pero es que no lo entiendo Lo he hecho Todo a perder ¿Y tú? ¿Tú? Soy médica Hoy ya han muerto Muchas personas Personas Larisa Él es un animal ¿Cómo que animal? Destrozará a cualquiera Si se echen o se lo ordena Víctor está atado Programaré un tratamiento Y nos vamos ¿A dónde? Nadie vendrá Por nosotros Y este puto lunático Nos ha jodido El plan de huida Lo sé Ya se nos ocurrirá Se los que dudo Dejad que me vaya Y os prometo Que será rápido E indoloro El perro de Sechenoff Sabe hablar Se acaba de despertar Y ya nos está amenazando Sí Os estoy amenazando ¿A cuántas personas Han masacrado Tus robots Sin previo aviso? Petrov ¿A dos mil? ¿A tres mil? No es culpa de Víctor Fue una avería aislada ¿Una avería aislada? Entonces ¿Cómo coño es que tu novio No tiene ni un rasguño ¿De qué estás hablando? ¿No es evidente? Primero Babilov Luego la VDNJ Los robots atacan A todo el mundo Excepto A vosotros dos ¿Cómo es posible Si no sois que no Los controlan? ¿Y esto? ¿Pito? Dijiste que no tenías Nada que ver ¿Le tomas en serio? ¿Qué otras milongas Te ha contado este tío? Venga ya Víctor No tenía alternativa Una simple avería No habría cambiado nada ¿Cómo has podido? Dí ¿Que cómo he podido? Tú misma dijiste Que sería El fin del mundo No No me toques No le contaste nada ¿Verdad? Grave error Tranquilo ¿Cómo? ¿Cómo? Larisa Espera Larisa Parece que Es demasiado tarde Eh robot Desátame Eh Mira Nuestra Ariñita Ahí Ahí Sí me gusta Vale Nos toca Vale Pero Ahora Nos marca 1.384 Vale Es nuestro momento Para hacer la mazmorra ¿Qué que pasa? Creo que estamos Vale A ver Ahora Tenemos Que encontrar La entrada De la mazmorra Ah La entrada De la mazmorra Debe ser esto No os jugáis Mira Van 3 cables Hemos Vale Son 3 Son 3 generadores O sea Hemos activado Los 2 Nos falta 1 El del medio Y el cable del medio Va por Por aquí Pues lo hemos activado ¿No? ¿Este? No no Calla Coño Va por aquí ¿Y por dónde? Ah Míralo Está aquí Vale Tenemos que acceder A esta cámara Y para acceder A esta cámara Es desde allí Ahora estamos avanzando Es desde aquí Hola amigos ¿Qué tal? Vengo a haceros una visita ¿Me dejáis así De buen rollo En Activar Vale Vale no No me dejáis Vale No Toques los huevos Pero si he esquivado ¿Qué haces? No te haces daño No asustas No asustas Corre 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 Es esta ¿No? No Así Igual podemos activar Están los tres Están los tres A ver Si podemos Activar algo más O abrir O yo que sé No De esta No Y de esta Ah mira Esta ya hemos estado Y aquí Nada Y esta Nada Vale Pues ya está Con esto Ya podremos Entrar Supongo Ok Vamos para arriba A ver si tenía razón O no Yo creo que si Quiera esto Si Ya estamos ¿Qué haces? Vale Empezamos Mazmorra ¿Qué haces? 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 ¡Gracias!